Bienvenidos una vez más a este programa, vamos a iniciar con varias notas bastante curiosas y es que un estudio reciente realizado por el informe global de nutrición 2017 muestra que comer frijoles cultivados para contener más hierro aumentó la memoria y la atención de las mujeres universitarias en Ruanda. Los frijoles especialmente biofortificados podrían ser importantes en un continente donde la deficiencia de hierro afecta tanto a los adultos como a los niños con consecuencias fatales. Genevieve, Mucanama está secando frijoles en preparación para el mercado. Mucanama exporta frijoles biofortificados a Uganda. Con los ingresos de las ventas, la viuda puede satisfacer las necesidades básicas de su familia. Sin embargo, no ha sido fácil para Mucanama. Ella dice que tomó un tiempo antes de que los locales aceptaran los frijoles biofortificados. Cuando comencé a cultivar estos frijoles fue difícil. Los residentes aquí no estaban familiarizados con los frijoles, así que tuve que empezar a vender a precios muy bajos en el mercado. Ahora a mis clientes les gustan los frijoles biofortificados y la demanda ha aumentado. Un estudio reciente del Centro Internacional de Agricultura Tropical ha demostrado que comer frijoles con mayor contenido de hierro mejora las capacidades cognitivas de las mujeres entre 18 y 27 años. El doctor Innocent Mbarushimana dice que a menudo se ignoran las deficiencias de hierro, pero comer frijoles biofortificados tiene grandes beneficios. La gente no comprende que los frijoles biofortificados son más ricos en vitaminas y proteínas que otras comidas rápidas que toman. El profesor de la Universidad de Ruanda, Jan Garhutu, dice que debido a que las mujeres en edad reproductiva tienen un mayor riesgo de deficiencia de hierro, los frijoles biofortificados son la mejor manera de combatir ese problema. Seguimos con comida y es que en Miami abrieron un espacio lleno de sabores, colores y diversión. Un museo del helado. Después de entrar a un lugar como estos, de seguro uno no se puede resistir a estos apetitosos y dulces postres. Localizado en Miami Beach, el concurrido y nuevo en Florida, Museo del Helado, abre las puertas a una diversión distinta. Se trata de una experiencia en la que se promete sin duda saborear ricos helados y de distintos tipos. Aquí vas a encontrar no solo la experiencia que vas a ver entrando a una exhibición, pero también le gustamos activar los cinco sentidos de cada persona. No solo vas a ver cosas bellas, pero también te damos para que pruebe cosas deliciosas. Olive Preston es directora de operaciones del Museo del Helado. Nos mostró los cuatro niveles con los que cuenta este sitio, donde se puede apreciar la historia del apetitoso postre, además de representaciones artísticas como un techo con 2.500 paletas de helado o una selva de palmeras rosadas. En cada piso hay diversos aromas para que los visitantes sientan la diferencia entre las presentaciones de helados clásicos y mezclados. La mayoría de todos los cuartos, si hay un helado donde le damos a dar a las personas, no es solo helado, también puede ser unos candies. Este museo temático es itinerante y permanecerá en Miami hasta el próximo mes de enero. Ha deleitado a grandes y chicos en Los Ángeles, San Francisco y Nueva York. Su fundadora, Marielis Bang, se inspiró en la fantasía de la infancia para crear este lugar. Los visitantes se desprenden del mundo exterior cuando ingresan a este colorido espacio. Estaba súper emocionada por venir porque siempre me ha gustado todo lo que es así como experiential. Una de las atracciones principales es esta piscina de chispas de caramelo. Allí sin duda no hay excusa para no pasarla bien. José Parnalete, Voz de América, Miami. Para todas las personas que aman James Bond y el Superagente 86, es el regalo perfecto. Un par de zapatos muy bonitos y elegantes que están llenos de compartimentos ocultos. En jerga, este es un dulce par de zapatófonos. Este elegante calzado se ve bien en la oficina, pero también brinda seguridad en caso de una billetera robada o casi cualquier otra cosa imaginable. Uno de los conceptos originales era, ¿qué pasa si sale por la noche y pierde su chaqueta con todo su contenido? Bueno, se puede construir un mini teléfono. Se puede construir muchos dispositivos que creo que le dan esa habilidad y luego evolucionó y se convirtió en la idea del agente secreto. La supervivencia urbana, simplemente muy bueno y divertido. Y todo está escondido en el tacón del zapato. A pesar de la obvia novedad, los diseñadores Mark Noble y Tim Cooper dicen que realmente se trata de función y forma. Reconocemos que estos zapatos tienen una gran cantidad de hablabilidad a su alrededor, pero no son un truco. Son zapatos auténticos, muy atractivos, muy cómodos, que también contienen artilugios muy útiles que podrían ser indispensables si uno está en problemas. Hay una deslumbrante variedad de cosas en el zapato, un teléfono, un dispositivo de rastreo por GPS, cordones de zapatos de Kevlar, un anillo de pago y efectivo, en caso de una billetera robada. Cada par de zapatos viene con un nombre y número personalizados y cuesta unos 2,500 dólares. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. El proyecto Drive de Volvo permite a familias probar los autos autónomos. La familia Simonovsky participa en una prueba para ver cómo responden personas reales a los vehículos automatizados. Es emocionante estar a la vanguardia del desarrollo de nuevas tecnologías y nuevas funcionalidades en automóviles nuevos. Eso fue lo que llamó mi atención y mi interés. La familia conduce un Volvo semiautónomo en la carretera como parte de un plan de cinco etapas para sacar los vehículos automatizados de los laboratorios y hacia las carreteras. La etapa 2 significa que el automóvil puede operar en modo autónomo, pero el conductor todavía tiene que hacer trabajo, como cambiar de carril y dar vueltas. Ahora el automóvil me propondrá entrar en la conducción autónoma. Este es un tramo de 80 kilómetros por hora. Con un simple movimiento de un interruptor, el automóvil entra en modo autónomo. El propósito de dejar que el agente real pruebe la tecnología es porque la forma en que reaccionan los conductores es tan importante como el funcionamiento del automóvil. Este automóvil es un automóvil de investigación y es muy importante comprender que el automóvil no conduce solo con la tecnología, tiene un conductor de respaldo. La razón por la que usamos este automóvil es para poder probar con personas reales en carreteras reales lo que se experimentaría en un auto totalmente autónomo como en 2021. En la etapa 3, el automóvil tomará el control de más funciones de manejo y en la etapa 4, el automóvil controlará todo y solo solicitará ayuda humana en caso de emergencia. Volvo espera comenzar las pruebas de campo de la etapa 4 para el 2021. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Vamos a una pausa pero cuando volvamos les vamos a enseñar como científicos utilizan células madre humanas para reparar las médulas espinales de ratones permitiendo que estos roedores parapléjicos vuelvan a caminar. El asbesto es un mineral fibroso que es increíblemente útil pero también causa cáncer de pulmón después de una exposición a largo plazo. 55 países de todo el mundo han prohibido por completo el uso de amianto, menos Estados Unidos, China, Rusia e India. Indonesia tampoco ha prohibido el amianto pero un caso judicial reciente sugiere que sus días allí pueden estar contados. Sriyono trabajó en una fábrica local en las afueras de Jakarta. Él está de buen ánimo a pesar de que se le diagnosticó asbestosis, una enfermedad incurable que probablemente provocará cáncer. Al principio era como una tos leve y me cansaba fácilmente. Luego cuando fui para el chequeo médico salió que había indicios de asbestosis. Indonesia es el octavo consumidor y productor mundial de mineral fibroso. Es un material de construcción de uso general. Pero las organizaciones de salud locales lo quieren prohibir y dicen que puede estar matando a 100.000 indonesios cada año. Los ministerios deberían hacer lo mismo para prohibir que el asbestos ingrese a Indonesia porque todos sabemos que todavía existen muchas industrias de amianto. El gobierno de Indonesia ha establecido límites de exposición e implementado regulaciones de seguridad laboral, pero es lento. Ya hemos comenzado programas de sensibilización, pero por supuesto Indonesia es muy grande y tenemos que hacerlo gradualmente. Sriyono es el primer ciudadano de Indonesia en recibir una indemnización por su enfermedad relacionada con el amianto. Si bien se ha avanzado en la lucha contra la malaria, esta enfermedad transmitida por mosquitos mata a más de 420.000 personas cada año. Las cepas de malaria resistentes a los medicamentos en el sudeste de Asia podrían amenazar la lucha mundial contra la enfermedad. La ciudad fronteriza tailandesa de Bo Rai se encuentra ahora en una nueva línea de defensa contra las cepas de malaria resistentes a los medicamentos que amenazan con revertir la lucha mundial para eliminar el paludismo. Los trabajadores de salud dirigidos por Bicarn Patirat realizan análisis sanguíneo semanales a los pacientes con malaria para asegurarse de que estén tomando sus medicamentos correctamente y limitar la posibilidad de que los parásitos se vuelvan resistentes a los medicamentos. Lo que nos preocupa es que un paciente infectado viaje de un país a otro, arriesgando la propagación de la infección y sin poder hacer un seguimiento completo para que tomen los medicamentos adecuadamente. Se han gastado miles de millones para aumentar la conciencia pública sobre cómo evitar la infección, pero los medicamentos más avanzados contra la malaria son cada vez menos efectivos, según Arjen Dondorp de la Unidad de Medicina Tropical de Oxford. Ahora el parásito se vuelve cada vez más resistente tanto a la artemicinina como al componente farmacológico asociado de estas terapias combinadas. Además, las cepas del parásito se están propagando bastante rápido en este momento a través de Camboya hacia los países vecinos. El número de casos de malaria en Tailandia disminuyó a menos de 10.000 este año y el Ministerio de Salud del país espera que sus esfuerzos eliminen la enfermedad para el año 2024. Henry Llanos, Voz de América. Ahora la nota que les prometí antes del corte, el tratamiento de lesiones de la médula espinal es uno de los sueños de la ciencia moderna y un grupo de investigación puede estar en el camino correcto utilizando células madre humanas y han reparado las médulas espinales de ratones permitiendo que estos roedores parapléjicos puedan caminar de nuevo. Este es un ratón con una médula espinal escindida tres días después de que se insertó una construcción de células madre en el área dañada. Y este es el mismo ratón aproximadamente seis semanas después de la cirugía según Shulamit Levenberg del Instituto de Tecnología de Israel. En este proyecto logramos inducir la regeneración de la médula espinal después de una lesión completa de la médula y esto fue en la medida en que el animal, que estaba totalmente paralizado, comenzó a caminar de nuevo y también recuperó la percepción sensorial. Y esto fue realmente sorprendente, ver que los animales comienzan a caminar después de dos o tres semanas. El proceso es engañosamente simple, tome células madre humanas, colóquelas en un andamio biodegradable y colóquelas sobre el sitio de la lesión. En este caso, las células nerviosas crecieron alrededor de la lesión como un desvío que permitió que las señales nerviosas encontraran un camino diferente. Los investigadores esperan que este tipo de trasplante de células madre pronto forme parte de los procedimientos en la sala de emergencia de cada hospital. Henry Llanos, Voz de América. Una información realmente impresionante. Las estadísticas en Estados Unidos son bastante inquietantes. Cada año, dos millones de personas contraen infecciones bacterianas difíciles o imposibles de tratar con antibióticos. 23 mil de esas personas mueren. Médicos reunidos en Berlín advierten que la situación podría empeorar. Cada vez que usted usa jabón antibacteriano o usa antibióticos para combatir una infección, hay algunas bacterias que sobreviven. Y funcionarios médicos en una conferencia en Berlín advierten que esos sobrevivientes nos conducen hacia una apocalipsis post-antibiótica. Hablamos de, si esto continúa, el crecimiento de superbacterias, la muerte de la medicina moderna, un apocalipsis post-antibiótico. No solo necesitamos antibióticos en la vida diaria para las infecciones bacterianas, por supuesto que no para las infecciones virales, pero en realidad muchas personas son propensas a las infecciones a través de sus tratamientos contra el cáncer, el trasplante. Hay pacientes con diabetes que son más propensos a infecciones, por lo que perderíamos la efectividad de proteger a los pacientes. En el mundo posterior a los antibióticos, esos funcionarios pronostican que cada procedimiento invasivo se vuelve más peligroso, desde la cirugía crítica hasta las operaciones ambulatorias comunes. Piensa en las operaciones comunes, las cesáreas, el reemplazo de caderas, esas cosas serían mucho más arriesgadas si no tuviéramos antibióticos efectivos. Los supermicrobios matan y siguen aumentando. Los investigadores en la conferencia estimaron que 700.000 personas en todo el mundo mueren cada año por infecciones bacterianas resistentes a los medicamentos, y ese número podría aumentar a 10 millones al año para 2050. Vamos a otra pausa, pero cuando volvamos, si en su futuro tienen pensado criogenizarse, le vamos a contar a dónde pueden ir para criogenizarse y despertar un montón de años después. Una vieja tecnología está regresando en algunos elementos del ejército de Estados Unidos. El plasma liofilizado se usó rutinariamente en la Segunda Guerra Mundial, pero se suspendió hasta hace un mes cuando se reintrodujo en el campo. El plasma liofilizado fue un elemento común en el campo de batalla de Estados Unidos hasta la década de 1950, pero se interrumpió después de que el suministro se viera afectado por un brote de hepatitis. Esto hasta el mes pasado, según el coronel Sean Kane, el comandante del cuerpo médico fue cuando todas las unidades de la Marina de Guerra de Estados Unidos comenzaron a llevarlo al campo de nuevo. Sé con certeza que ha salvado la vida de un Ranger del ejército estadounidense. Lo hemos usado probablemente como 20 veces desde 2013. Ese Ranger es Joshua Hargis, que perdió sus dos piernas en una mina terrestre en Afganistán. El plasma lo mantuvo con vida durante más de 90 minutos hasta que pudo ser evacuado a un hospital de campaña. La rápida disponibilidad del plasma liofilizado en lugar de congelado marcó la diferencia. Dado que está en forma de polvo, solo tenemos que reconstituirlo con agua. Podemos hacerlo en aproximadamente dos minutos en lugar de 25 a 35 minutos y tenerlo en el sitio, listo para funcionar. Los militares reciben su plasma del extranjero ya que aún no ha sido aprobado para su uso por la Administración de Alimentos y Drogas de Estados Unidos. Pero el ejército está trabajando con compañías nacionales para obtener esa aprobación. Henry Llanos, Voz de América. ¿Será que es posible sobrevivir a la muerte? En Scottsdale, Arizona, se encuentra uno de los lugares donde las personas llegan para hacerse criogenizar, como se mira en las películas, y esperar que un día puedan volver a vivir otra vez. Esta es la paciente más joven que tenemos. Una niña tailandesa de dos años. Tenía una enfermedad terminal y fue criopreservada en 2015. Cada vez que pensamos en la criogenia, pensamos en cosas como la serie animada de Matt Groening, Futurama, o en películas como Eternamente Joven, con Mel Gibson. Sin embargo, en Arizona, Estados Unidos, existe un lugar donde la gente llega para hacerse criogenizar a 160 grados centígrados bajo cero, con la esperanza de que las tecnologías del futuro puedan permitirles vivir otra vez. En Alcor Life Extension Foundation, hoy, más de 150 personas esperan ser despertadas. Nuestros pacientes son legalmente declarados muertos, que no es lo mismo que estar muerto biológicamente o muerto en el sentido fundamental. Hemos encontrado que la única definición real y significativa de muerte es aquella a la que nos referimos como muerte teórica informativa. Si no hay más información en las células, entonces probablemente no podrás revivirlas jamás. La idea es que los cuerpos, una vez extraídos todos los líquidos y reemplazados con crioprotectores, se puedan preservar por siglos sumergidos en nitrógeno líquido dentro de contenedores cilíndricos llamados Bigfoot. A pesar de que la tecnología mejoró en los últimos años y se hizo más fácil preservar a los pacientes, el problema más grande sigue siendo el proceso de descongelamiento. El problema más grande es que no hemos demostrado, excepto en animales extremadamente simples, la reversibilidad. Para organismos más grandes u órganos más grandes, la reversibilidad ha sido difícil de conseguir. La convicción es que avances tecnológicos como máquinas moleculares podrán reparar las células dañadas por el congelamiento y restablecer las funciones vitales. Sin embargo, es imposible establecer cuándo pasará. No serán más que un par de siglos. Muchos científicos todavía se muestran escépticos sobre la criogenia y su factibilidad real. Esperar que algo pase en el futuro es una cosa maravillosa, pero no hay absolutamente evidencia científica de que se pueda congelar a alguien vivo y traerlo de nuevo a la vida con todas sus memorias. Mientras más de mil personas ya dieron su autorización a Alcor para ser criogenizadas una vez muertas, hoy el proceso cuesta entre 80 y 250 mil dólares. Nuestra intención es interrumpir el proceso de la muerte para que los pacientes tengan una posibilidad de volver a una vida saludable y funcional en algún momento en el futuro. No es solo una manera de morir, es lo contrario, es una manera de vivir. Jacobo Luzzi, Voz de América Un tendedero en Washington es una muestra de arte realizada por la artista mexicana Mónica Meyer. Un tendedero puede devenir un medio para transmitir un mensaje y sensibilizar sobre dos temas muy actuales, el acoso y la violencia sexual contra las mujeres, y puede alentar a otras a compartir y hablar sobre sus experiencias. Ese es el fin de la exhibición El Tendedero, presentada en el Museo Nacional de Mujeres Artistas en Washington, donde cada persona respondiendo a preguntas escritas en hojas rosas, como por ejemplo, si ha experimentado violencia o cosa en su vida, puede expresar sus ideas, emociones, historias personales y colgarlas en los alambres del tendedero. Tenemos casi mil respuestas, y en ellas se encuentra alivio, regocijo, tristeza, esperanza, oportunidad, desafíos. La belleza de esto es que muestra que lo que pasa en Sudamérica, América Central, México, es lo mismo que le está pasando a una mujer en Filadelfia. El proyecto Tendedero fue preparado por Mónica Meyer, una artista mexicana que fue acosada cuando tenía ocho años, y que por esa razón decidió crear esta exhibición, y llevarla por todo el mundo. Hemos venido a Ciudad de México, donde vive Meyer, para conocerla mejor. El tendedero, y presentarlo ahora, lo que hace es contextualizar una lucha. Contextualizar una lucha que lleva muchos años, que lleva 40 años, no nada más en el tendedero. Hemos estado hablando de esto. Ahorita está en un pico. Pero no es porque se les ocurrió a las de Me Too. Es un problema del que venimos hablando, y cada vez somos más personas que estamos hablando del tema. Desde 1978, Meyer expuso su tendedero en muchos países, también en Estados Unidos, donde ha llegado en un momento en que se habla mucho de acoso y violencia, gracias al movimiento Me Too. Según la artista, estas cosas pasan porque a los hombres se les enseñaron que todo esto era normal, pero debido a diversas circunstancias, entre ellas el tendedero, muchos descubrieron y entendieron el impacto del acoso y la violencia, y que representan el símbolo de una cultura machista. Algo que, dice el artista, tiene que cambiar. ¿No les gusta? Yo no sabía. Me he topado con jóvenes que llegan y me dicen, pero a mí me enseñaron que a las mujeres les gusta que sea yo el agresivo, que me acerque, que insista, que les toque, que les diga, etc. Le digo, pues te engañaron. El tendedero es un lugar para hablar, según Meyer, y para que todos se den cuenta de que la violencia y el acoso son una realidad de hoy como 40 años atrás. Para obtener un cambio es importante educar, empezando con los niños. Empieza desde muy chicos, entonces tenemos que cambiarlo desde ahí, porque si no, no va a cambiar nada. No es que sean los hombres malos, es que a los hombres y a las mujeres nos han educado para aceptar esta situación. Como mujeres también tenemos que darnos cuenta y luchar en contra del acoso. Terminamos con esta edición de curiosidades y los dejamos con las imágenes de Portofino, en Italia, una comuna de 532 habitantes que se ubica exactamente en la provincia de Genova. Un dato curioso es que esta comuna fue recreada en Estados Unidos en el Porto Bay Resort de los Estudios de Cine Universal de Orlando, Florida. ¡Suscríbete al canal!